Música Buenas gentecilla hoy os traigo un juego bastante original o por lo menos a mi me ha parecido muy original una idea muy muy original un juego de cartas ágil, sencillo para todos vuestros amigos que no hayan jugado en ningún tipo de juego o para los más sabiendos que saben mucho de este juego pues les sorprenderán ese juego es el Garbage Day un juego de 2 a 5 jugadores de 30 minutos de duración más o menos y a partir de 8 años y por qué me parece este juego tan original bueno todo el mundo ha sido joven todo el mundo bueno, sois jóvenes estáis estudiando una carrera en un piso de alquiler compartiendo quehaceres y habitación o piso con otros con otros estudiantes y siempre bueno, tenéis muchas anécdotas ¿no? que si el compañero hace mucho ruido que si te roba los yogures y tal y una de las anécdotas más más de siempre ¿no? es el problema de la basura que hay quien se cae a la basura tío, que era un guarro que llena que llena todo el cubo tío pues de esto va el juego va de guerra basuril guerra basuril jejeje en fin y como se juega este juego ¿vale? pues bueno tenemos diversas cartas ¿ok? aquí están las cartas y tenemos que ir colocando la basura que nos toque en el cubo ahora vamos a ir viéndolo y tenéis que evitar que se nos caiga en fin resumiendo que como te gano ¿no? como dice la gente cuando es que le explico un juego que tío déjate de enrollarte y dime como como te puedo ganar pues siendo el último en pie el que sobrevive en esta guerra tan sucia ¿vale? al principio del juego a cada jugador se le reparte una carta que es su habitación y el límite que de basura que puede tirar ¿ok? según el número de jugadores puede tirar tantas cartas que cada vez que haya superado ese límite pues pierde la partida y esto es la habitación el donde puede meter también su porquería digamos que tú a lo mejor en tu cuarto te estás comiendo una pizza y la caja pues en vez de tirar la basura pues la echo debajo de la caja pues esto es así como la vida misma también se le reparte a cada jugador tres cartas secretas ¿vale? y cada carta pues puede ser diferentes tipos según viendo aquí los iconos por ejemplo este icono de azul más clarito es que tenemos que poner o podemos poner esta basura en el cubo este azul más curito que podemos poner esta basura nuestra habitación y este rojo es el elemento de echarle la basura bueno a la habitación de nuestro compañero o sea por ejemplo en este sentido en este caso esto pega la notificación que le saltaría una acción y ya está simplemente estas cartas mayoritariamente son para putear ¿vale? aquí abajo tenéis un valor numérico esto quiere decir que como habéis visto antes esto sirve para cuando echamos la basura a nuestra habitación si llegamos a cierto número pues tenemos que limpiar esta tanguarra nuestra habitación que tendremos que limpiarla en fin pues cada turno cada jugador juega su carta y la puede jugar de mucha manera como hemos visto mayoritariamente poniendo en el cubo y en el cubo pues hay que seguir una cierta norma pues según te pide la carta pues va poniendo así por ejemplo va poniendo esta carta así va poniendo esta carta así que si Asap que si por ejemplo esta por ejemplo Tararí bueno llegará un momento que se caerá porque como hemos visto que el que se le caiga cada vez que que alcance su tope máximo pues pierde y me podéis ganar en este juego pues que quedando en pie en esta guerra en fin pues esto es Garbage Day ¿vale? yo le doy unas pequeñas opiniones en principio pues a mí me enamoró el envase el precio muy barato creo que fueron 15 dólares o 20 no lo sé en Kickstarter y cuando lo jugué al principio me parecía un poco aburrido porque era solo poner cartas y tal lo que pasa que las cartas de puteo algunas están muy muy graciosas porque es de este estilo de juego que aunque vayas perdiendo no te aburres porque llegará un momento en que sacarán una carta que que le puedes dar la vuelta a la partida en fin yo os recomiendo que probéis este juego si podéis que pillároslo en internet en internet se pilló bien todo en día hoy todo en día y que le deis un tiento y ya está y que espero que os haya gustado este garbage day y que lo probéis bueno gentecilla un salido y hasta otra un salido un salido un salido un salido Gracias.